¿Qué es lo que se trata de construir en el país? Es decir, se trata de construir con todos, pero si tienes a unos que están en la negativa total, peleándose solos entre ellos mismos y llevándonos a la contra de todo, pues construyes con quien tiene altura de miras, a quien le preocupa el país y quien quiere que las cosas se resuelvan. En este caso, se oye mejor Primor que Prián, ¿eh? Se oye mejor Primor que Prián, ¿eh? Se oye mejor Primor que Prián, ¿eh? Primor que Prián, ¿eh? Primor que Prián, ¿eh? Primor que Prián, ¿eh?